yo necesito estos pantalones en mi vida estos son de caballero pero si me quedan yo me los voy a comprar miren esto de la marca extreme sí 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 estamos en dillard's y esto te cuesta 88 dólares what is it that's a funny vean esto por haber 64 dólares hay en blanco mi hijo se está riendo de miel grande están súper ay no 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 miren esto como brilla es el mismo pero no esto es de caballeros pero a mí qué me importa es que por qué no 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 vean esto yo quiero saber si las 100 damas también lo hacen porque está todo vean estoy así que wow yo necesito era preguntar 88 dólares y en blanco ya lo vimos y esto es como cargo es que esto lo deben de tener en damas también por favor saben me recuerda mucho a philip klein todo así gliteriano verdad que están bellos yo no puedo con tanta belleza estos me encantaron a ver si tienen de damas me encantaron aquí está todo lo de aug amo aug estos son como para la playa para la playa no 150 dólares pero hay unos que quiero bueno todos estos son las típicas slippers de la marca aug estos cuentas cuentas cuentan 100 dólares igual que en el sitio oficial y tienen todos estos modelos esto se puede usar para la casa o también para salir porque la parte de abajo funciona muy bien todos estos modelos este me encantó ojalá lo tuvieran en otro color porque miren toda la parte de atrás está gliteriano tienen de este estilo con la plataforma más alta por 100 dólares y hay otro algo tiré con mi bolsa por 100 dólares también sí mi antibacterial este es mi gel antibacterial estos son slippers también de la marca aug por 120 y de este lado está michael kors y quiero que vean esto esto ya lo aparte porque me lo voy a llevar cuestan 69 pero tienen el 25 por ciento vean oh ya ando toda michael koreina vean esto 160 se fijan en la suela bueno algo así traigo yo los voy a mostrar traigo los tenis michael kors y traigo también un conjunto así como voy a patinar en hielo michael kors estos también me gustaron miren pero digo a qué hora me los voy a poner 175 dólares todo esto es de la marca aug estos me encantaron yo creo que me los voy a llevar cuestan 180 no creo que tengan descuento pero están bellos los puedes comprar así o los puedes comprar de este color cuál les gusta más este color o el guinda que les mostré anteriormente también están no crean que son muy suavecitos porque el tipo de material que usan es para que no te dé frío 160 en color rosa no sé qué estoy diciendo ay estos me encantaron john y beanie miren muero 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 cuánto cuestan estos 129 pero volvemos a lo mismo a dónde vas lenny que más valgas ahorita les gustan ay están bien bonitos y estoy viendo una culebra alta esta es piel sintética por 100 dólares no están mal digo no los pienso comprar pero pues están bien miren estos todos así de que ni siquiera se te ocurra molestarme porque mira cómo te voy a quedar el trasero mira por 30 no 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 100 dólares recuerden hago estos videos para que se den cuenta que cuando encontremos algo así en TJ Maxx o Marshalls ya sabemos que todo esto es de alta gama ay no ay no yo no puedo con tanto amor no puedo miren estos tienen el 40% de descuento y son qué marcas son estos me encantaron vean esto yo creo que me voy a llevar unos así qué bonito 149 dólares no sé qué marcas son esta les gusta o es mi imaginación ni sé qué marcas son ah pero tienen el 40% o no sé si solamente aquellos de arriba miren esto les gusta what y estos qué 129 miren sí 40% estos son Jessica Simpson vean esto cuánto costarás mujer 35 dólares vean y aparte el 40 díganme si no son una divinura ya se me perdió mi hijo dónde anda y él nunca quiere verse en cámara porque le da pena él de plano me dice que ni la voz ni nada fitbit smartwatch ok este te cuesta tienen muchas ofertas ahorita aquí en Dillard's 199 son 200 dólares este es el de popsockets para que pongas atrás de tu celular te cuesta 10 nada más eso está súper todos los relojes Michael Kors tienen el 25% nada más que no puedo realmente ver miren qué cosas estos dos what este me encantó ¿dónde estoy? espérenme ahí está súper cute cuánto costarán la verdad me da flojera preguntar porque no lo voy a comprar ¿para qué? oigan ¿dónde quedó? ahí viene miren a ver si no se enoja puros perfumes 25% de descuento hi y saben que es 30 dólares te cuesta por todas estas muestras Burberry London creo que Carolina Herrera Coach Dolce & Gabbana Donna Cairn Stee Lauder Moschino Lancome Givenchy Valentino miren Versace Victor & Rolf ¿tienes algo malo? 30 dólares está súper bien ok 98 dólares por Ralph Lauren Romance y tiene un paquete grande 30 dólares por una lámpara UV para que la lleves contigo sanitizante ah miren creo que también es como una lamparita UV pero más chiquita y esta te cuesta 49 dólares saben esto está mucho más barato en TJ Maxx esto los encontré en TJ Maxx mucho más barato es lo que les digo que a veces viene todo de aquí nada más que por algún motivo lo sacan esto lo encontré también en TJ Maxx y yo creo que lo pagué en 8 dólares y aquí cuesta 14 si exactamente en la mitad una botella de agua con lámpara UV pero como mata la bacteria dentro del agua esto sí me daría como cosita usar no creen ya como pero estoy viendo mucho de eso purificación miren limpia y purifica ya tu agua y aquí a un lado hay una lamparota UV como estará eso de que limpia y purifica tu agua alguien lo ha probado ya todo esto son las cajas con rayos ultravioleta aquí hay otra que dice que purifica tu agua con rayos ultravioletas y ahí se ve bien purificada miren que extraño hay dos marcas de hecho eso vine a buscar pantalones bootcut para poder usar botas pero hay dos marcas que me gustan Silver es una y Miss Me es la otra ahorita les voy a mostrar Miss Me son caros estos cuestan 69 dólares no tienen descuento pero dice skinny entonces no creo que me sirvan yo los quiero vean o sea el corte de abajo a lo mejor este sí está súper para para una bota pero no todavía están muy skinny para mí Vince Komodo todas estas marcas las vemos en TJ Maxx vean 159 y también puedes comprar el pantalón si quieres hacer tu trajecito no sé si sean pijamas o joggers nada más pero se sienten como si fueran pijamas y me daría cosa usarlos y salir y que me digan en dónde dejaste la cama ah pero estos sí me gustan dónde los tendrán miren estos se me hacen súper cómodos aquí están pero nunca hay de mi talla nunca hay de mi talla bueno este es grande este es mediana y no nunca hay de mi talla miren esto me queda volando lástima porque están súper bonitos y cuestan 29 dólares esta es la chica se me hacen tan bonitos y es que todo lo que es con conjunto me encanta y aquí tiene esta parte de adelante como crop top para que te lo pongas en gris en negro creí que eran Michael Kors se parecen a los que traigo ahorita y no este me encantó porque está súper calientito pero no hay de mi talla tampoco pero no hay de mi talla tampoco y es de la marca Blue Pepper cuesta 39 el top nada más y me imagino que el pantalón también es que vean todo parece pijama verdad que sí miren estos pantalones qué cosa pero no tienen nada en extra chico ni en chico esto es grande grande ya todo mundo se lo llevó esta es mediana este es mediana wow hay un small ay este me gustó ahorita voy a ver qué tal y la parte de arriba también tienen en small les gusta o no a mí sí me gustó ahorita voy a ver encontré la bata de mis sueños miren miren ¿te gustas o ves dos escándalos? no sé en la casa no sé en la casa mira Chelsea y Violet que no haya talla chiquita oh shoot me encontré una chiquita oh my god es que esto está fenomenomeno ay no miren estos pantalones todos lantejuelosos ah es que va con esto miren ah yo creí que era una bata de salida esto me gusta yo si encuentro los pantalones me los llevo pero para qué los quieres Lenny si te la vas a pasar en tu casa toda la navidad y el año nuevo y todo lo que resta de no sé cuántos años pues sí cierto ups les voy a mostrar cómo ando antes de probarme los pantalones miren este es el que les digo que es de Michael Kors y tiene también la parte de arriba trae una blusita Michael Kors ando toda combinada con todo Michael Kors y también los zapatos se los muestro estos son ya de hace un año pero este conjuntito lo encontré en Macy's pero me voy a probar ahorita los dos pantalones uno silver y el otro Miss Me voy a llevar dos encontré talla 24 en ambos me llevé un Miss Me y uno de estos silver y nada más así rápido porque mi hijo ya cuando vengo con ellos no puedo grabar nada porque inmediatamente ya vámonos ya vámonos ya saben cómo es esto abrigos de la marca GB por 119 miren estas divinuras wow y se siente el material bien fino 109 algo así encuentras en Burlington es que está bien rico mmm vi uno miren así en cheetah print animal print también 119 vean que estoy así de que córrele córrele porque ya me están sacando de aquí estos son 39 dólares y son skinny también ok yo creo que ya me voy antes de que me regañen miren qué bonito ay está tan suavecito miren qué suavidad tan suavecitiva en 69 ok gracias por ver no pudimos ver mucho luego regreso pero les agradezco mucho su tiempo esto fue un vídeo rápido y raro 45 dólares por él bye youtubies